Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal Amor y Algo Más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Scorpio. Suscríbete, comenta, comparte, down like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Y también quiero comentarte que este viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. El otro comentario que te quiero hacer es que si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de este video voy a poner lo que es mi correo. Tú me escribes, contactamos, yo te explico cómo funciona y si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues no pasa nada. Vamos a pedir a Dios al universo que nos entreguen un mensaje, un consejo especial mediante la energía del cuenco tibetano. Chicos, estoy sintiendo una energía de ustedes de fuerza y de poder, de fuerza y de poder. Es que no empiezo, pero ya lo siento. Muchos de vosotros están teniendo el control de su vida otra vez. Vamos a pedir al cuenco tibetano qué nos quieren decir. Muy bien. Maravilloso, maravilloso. Es que he empezado a hacer lo que es la energía del cuenco tibetano, perdonen la garganta, el cambio de clima. Los que vivimos en Barcelona sabemos que hace mucha calor y tengo que estar agua fría y ventilador. Y ya saben las consecuencias. He podido visualizar mi querido Scorpio. No sé por qué me sale un Libra o un Capricornio en tu vida. Mi querido Scorpio, te he visualizado con la carta de la sacerdotisa, que puede ser también lo que es la carta del sacerdote, que nos hablan de sabiduría, nos hablan de poder, nos hablan de entusiasmo. A muchos de vosotros los han maltratado, por no decir otra palabra, lo han hecho poner en contra de los demás, te han hecho sentir mal, tu autoestima estaba por los suelos. E inclusive has tenido que de repente acudir a terapia, ayuda, a consejos. Porque sentías que si no hacías esto, pues simplemente ibas a reventar, la cual haces muy bien en buscar ayuda profesional. Pero es porque la otra parte era como, es como si sintiera que su objetivo era destruirte. Su objetivo era no verte, no verte feliz. Pero ahora empiezas a retomar todo el control. Y si en este momento me dices, Richard, no, es que aún no retomo el control. Las energías nos están diciendo que esto va a llegar, que vas a retomar el control de tu vida, que tienes que tener paciencia y sobre todo fuerza de voluntad. Porque te he representado con la carta del sacerdote o la sacerdotisa, la carta del mago, porque he visto muchas herramientas que tú tienes el poder ahora, pero tienes que aceptar esto. Hay una persona, hay una persona que está pagando todo, todo lo que ha hecho, todo. Está empezando a pagar, está llegando noticias a tus oídos o va a llegar noticias a tus oídos. Ahora está sonriendo, ahora está feliz porque diciendo, lo he podido fastidiar a Scorpio. Me vuelve a salir un Capricornio, por Dios, no sé por qué. Pero Scorpio, pasa esto, pasa esto, que hay un, como que las estrellas, el universo ha inspirado para que a ti te dean lo que realmente te corresponde, que es tu felicidad. Vamos a ver qué manos quieren decir. No sé por qué está muy fuerte la energía de Capricornio. Bueno, te voy a enseñar una nueva carta que es la carta Celtin, ¿vale? Eres el segundo signo que está empezando a inaugurar este tipo de tarot. Muy bien. Vamos a ver. Una introducción. Dentro de esta lectura vamos a hablar también de tus ex, solteros y solteras, economía, etcétera, etcétera. Empezamos. La carta del ocho de bastos. Por eso te decía, mira, has estado en una encrucijada en la que a lo mejor de repente te ponían obstáculos, en la que perro y gato te juzgaban, en la que prácticamente todo el mundo quería sacar una presa de ti, quería disfrutar de tu dolor. A veces te has sentido caminando lo que es en un bosque solo o sola, o que simplemente sentías que el mundo se te caía encima. Pero sin embargo, ha empezado a pasar algo en todo esta energía, en todo este avispero. Tus enemigos te van a dar la razón. Vas a obtener reconocimiento de los demás. Solamente nos están diciendo, deja que las cosas fluyan. Tú tienes que rescatarte. Tú tienes que continuar con tu camino. Porque tienes un espíritu blanco. Tienes un espíritu limpio. Aunque muchas personas crean que no es así. A veces es de repente que actúas de repente de una manera impulsiva, que te sale la parte bestia, la parte animal que tienes ahí, el diablo que tienes ahí. Pero no es porque tú quieras hacer esto. Es como una manera de defensa que usas. Es una manera de defensa. Las personas a veces no te entienden. No te entienden. Pero a veces en algún momento de nuestras vidas tenemos que sacar las garras para poder obtener tranquilidad. Y haces muy bien. Haces muy bien. Porque es autodefensa. Es la ley de la supervivencia. Porque si eres dócil toda tu vida, pues entonces pasan sobre encima de vosotros. Mira esta carta. Nos dicen, te empiezas a liberar. Tus enemigos o estas personas que querían prácticamente coger parte de ti para destruirte, al final van a caminar contigo. Van a caminar contigo. Continuamos. Muy bien. Vamos a ver qué manos quieren decir. La carta del cuatro, ¿vale? Del pentáculos. Nos dicen con esta carta. Con la carta del cuatro de oros. Nos dicen, tendrías que sacarte la venda de los ojos. Hay algo que tú no quieres reconocer. Esto es una introducción. Luego voy a hablar de tus ex, solteros y solteras, y mensaje más. Hay algo que tú no quieres ver. Simplemente te estás dejando guiar de repente por las emociones, por la parte sexual, por el físico, mas no quieres ver que a lo mejor esta persona no te conviene, o esta persona no te corresponde. Y tendrías que ver otras oportunidades, o salir de este mundo surrealista en la que estás viviendo. Porque es como si fuera una trampa. Es como si fuera una trampa. Pero es que lo peor de todo es que tú pudieras liberarte de todo esto, pero no quieres ver la luz. No quieres ver la luz. Estás como cegado o cegada por la belleza, o por lo que viviste con esta persona, y te cuesta renunciar a todo esto. Te cuesta aceptar de que no debes estar en ese momento, ni en ese lugar. Ni en ese lugar. Mira esta carta. Tienes una venda en los ojos. Tienes una venda en los ojos. Nos dicen, quítate esa venda, porque te estás metiendo en una jaula que a lo mejor de repente te va a costar salir más adelante. Te estás metiendo en una historia que no te corresponde en estos momentos. Porque no quieres perder a la otra persona. Porque la otra persona te está haciendo creer de que todo es maravilloso, o que simplemente te dice, estoy con la otra parte por mis hijos, por la economía, dame tiempo, etcétera, etcétera. Yo te amo, pero tengo que estar con la otra persona. La otra persona entiende mi situación. Y tú dices, bueno, me dice la verdad, es que lo amo y me quiere, pero lamentablemente tiene su mujer o tiene su marido. Eso no es amor. Eso no es amor. Estás justificando lo injustificable. Eso es lo que está pasando. Vamos a continuar. La carta del... ¡Wow! Me sigue saliendo oros, ¿vale? Del siete de oros. Me sigue saliendo. ¿Sabes qué va a pasar con todo esto? Que vas a perder tu inocencia. Te vas a volver una persona amargado o amargada. O que simplemente la otra parte te está viendo la cara de tonto o de tonta. Perdona que te diga esto. Está abusando de tu niño interior, de tu inocencia. Tú estás creyendo. Porque dentro de ustedes, te vuelvo a decir, no hay esa maldad que existe de la otra parte. Mira esta carta. Mira esta carta. Te dejas influenciar por esta persona. Te dejas influenciar. Tendrías que ver o tendrías que a lo mejor de repente rescatar esa parte, ese niño, esa niña interior. Porque luego de ahí vas a estar tan marcado, tan marcada, que no vas a querer creer en nadie. Pero es que la otra persona, sobre otro grupo de personas, cuando lleguen a tu vida, no tienen culpa de tu historia del pasado. Cuando tú pudiste haber remediado esto. Hay una persona que siempre te pide tiempo. Hay una persona que siempre te dice, por favor, espera. Ya voy a dejar a la otra persona, Juanita, Pepita, Lucía, quien sea. Ya lo voy a dejar. Yo te amo a ti. O a Marcos o a Julio. Yo te amo a ti. Solamente teme paciencia. Y sabes que les une, te voy a ser sincero, es la pasión. Es solo la pasión. Entonces, si les une solo a la pasión y la parte sexual, pues disfruta eso. Pero no mezcles sentimientos. Porque si tú mezclas sentimientos, lo fastidiaste. Muy bien. Continuamos. La carta también del 3D, Pentáculos, me sigue saliendo la carta de oro. Todo está relacionado más lo que es en la parte material, lo que es en la parte terrenal. En la parte terrenal. Hay una persona que a lo mejor de repente siente que lo puede todo. Siente que sabe o que tiene el poder o que tiene el control de todo en estos momentos. Tú también sientes de que tienes el control. Pero ten cuidado con aprovechar de esa fuerza, de esa inteligencia de una forma negativa. De una forma negativa. Mira, nos dice, va a llegar un punto en la que vas a empezar a tener dudas o ya estás teniendo dudas ante esta situación. Hay algo que te está atormentando. Tienes a los demonios del pasado en tu mente. Tienes a recuerdos que simplemente no te dejan avanzar. Esta situación te está llevando a un punto de estrés, a un punto de locura también. No sabes qué decisión tomar. Sientes mucha presión. Pero sabes lo más triste de toda esta historia es que estás perdiendo la parte espiritual. Es como que estás teniendo desconfianza a que Dios exista, a que las energías estén a tu favor cuando eres tú quien tiene que tomar esa decisión ya. Todo es libre albedrío, pero hay una persona que te está mintiendo y tú lo intuyes y tú lo intuyes. Vale, tú lo intuyes. Ten cuidado también porque siento banderas rojas. Ten cuidado de amigos o de amigas que a lo mejor dicen que están contigo, pero solamente quieren influir en tu contra. Vas a tocar fondo, mi querido Scorpio, si tú no cambias. Vas a tocar fondo. Mira, por eso te decía que ten mucho cuidado con las personas que tienes a tu alrededor. Hay personas que están influyendo en tu contra. Hay personas que te ven como lo peor de lo peor. Hay personas que dicen que tú tienes la culpa de la relación, que tú te estás metiendo en una relación que no te corresponde, que tú simplemente estás detrás de una persona rogando sentimientos o que simplemente te están diciendo de que tú no tienes ese valor suficiente. Hay personas que no quieren tu felicidad y una de esas personas son este grupo de personas que te están mintiendo con respecto a la relación y la cual tú sospechas o intuyes. Pero puede ser que estés encaprichado o puede ser que simplemente no quieres aceptar de que esta persona no es para ti. No es para ti. Hay muchos peces en el río. Hay muchos peces en el río. En estos momentos, el mundo entero, vamos a ponerlo, o muchas personas a tu alrededor te están juzgando y tú lo intuyes. Y tú lo intuyes. Tienes una opción de renovación. Tienes que hacer caso de tu instinto. Porque si tú te das cuenta en esta carta, en estos momentos la parte espiritual está contigo y ves un búho arriba. La energía, la protección de todo lo que lo ves. Yo siempre llevo un búho aquí. Mira, la protección. Siempre llevo un búho aquí. Siempre. ¿Se ve? A ver. Sí, se ve. Sí. Ahora. Siempre llevo un búho aquí. Es protección. Protégete. Protégete. Lleva contigo lo que es una sortija de acero. O lleva un amuleto contigo. Porque hay personas que quieren influir con energías negativas o ya sientes que están influyendo con energías negativas en tu vida. Muy bien. Vamos a hablar de tu ex antes que me diga, Richard, basta ya. Quiero saber de mi ex. Signos con los cuales están lidiando. Vamos a ver. Leo. Capricornio. Cáncer. Te voy a sacar de una vez todos los signos. Virgo. Tauro y Escorpio. Muy bien. Un mensaje de los arcángeles. Lo necesitas. Un mensaje de los arcángeles. Wow. Respira. Lo dicen. El arcángel Rafael. Respira profundamente varias veces y expira con el pitú para revivar tu energía y expulsar las viejas costumbres. El estrés es la madre de todas las enfermedades. Tu angustia te lleva al estrés. El estar pensando en una persona a la cual tú sabes que no hay futuro te lleva a un estrés. Así que relájate y piensa bien lo que quieres realmente para tu vida. Vamos a ver. Tu ex. ¿Qué mensaje nos quieren dar? Vamos a ver. Tu ex. Esta y esta. Perfecto. Qué bonitas son estas cartas. Sale la carta del tres de pentáculos. ¿Vale? De tres de oros. ¿Sabes qué nos dicen? Tu ex se cree. Es que la divina pomada. Lo siento que te diga esto. Tu ex siente o cree que tiene el poder sobre vosotros. O simplemente esta persona que tiene una relación aparte de ti cree que tiene el poder sobre vosotros. En este momento siente que es el amo y el señor de la situación que puede mover cielo y estrella en contra de ti. En contra de ti. Porque nos está saliendo con la carta del tres de oros. Se siente superior. Siente que está ganando la batalla. Mira. Y esta situación te está llevando a meditar, a pensar. A veces tienes bloqueos. A veces has llegado en un momento de angustia, de dolor. Como que sientes de que el mundo entero te da la espalda. Pero es porque esta persona ha influido mucho en contra de vosotros. En contra de vosotros. Nos dicen también, tú tienes que empezar a tomar una decisión o tomar prioridades en tu vida. En tu vida. Porque simplemente si tú te sigues carcomiendo la cabeza, si tú sigues pensando en qué hice mal, en qué fallé. Es que no vas a encontrar respuestas. Son personas narcisistas. Son personas egoístas que solamente piensan en ellos, más no en ti ni en los tuyos. Entonces no busques respuestas. Solamente libérate. Libérate. Vamos a continuar. Esta situación, esta situación a muchos de vosotros les llevó a tocar fondo o están empezando a tocar fondo por culpa de su ex. Por culpa de su ex. Es una persona que prácticamente te está bombardeando en estos momentos. Te quiere volver loco o loca. Pero no va a poder. No va a poder. Porque mira, detrás de tu espalda hay como una montañita que te está protegiendo de todas esas lanzas. Esa montaña está representado como Dios, como tus guías. Cuando vosotros sueñan montañas, cerros, piedras, es Dios. Es esa potencia, esa fuerza que está ahí contigo. Te está protegiendo a pesar que a lo mejor de repente tienes dudas. Piensas que el mundo entero te ha olvidado. Tienes que liberarte. Tienes que salir de esta historia. Tienes que cerrar capítulo de esta historia. Porque nos dicen también, cuando tú empieces a liberarte, hasta tus enemigos van a reconocer que tú eras buena persona. Hasta las personas que a lo mejor de repente no te daban tu lugar van a reconocer que eres buena persona. Nos dicen, en estos momentos tú tienes que salir de esta historia porque puedes de repente complicarte la vida. O que simplemente esta persona te va a complicar la vida, tu ex. Tienes que soltar. No es una persona buena en estos momentos. Está vibrando mal. Está vibrando mal. Si por él o ella fuera, te destruiría. Te dejaría ahí que te consumas en el fuego del dolor. Mira, aquí te veo yo a ti representado, representada, que te está diciendo tienes que huir de esta energía tan negativa, tan tóxica que estás viviendo. Muy bien. ¿Ves? Pero muchos de vosotros no quieren ver con su ex. Muchos de ustedes, a pesar de que su ex le hace le hace cosas horribles, pero siempre están buscando el lado positivo de la historia. Como diciendo Richard, es bueno, es buena, se porta mal, pero yo sé que va a cambiar. Yo tengo esperanza de que va a cambiar. Y simplemente la vida, las cartas te están diciendo, te estás metiendo en un agujero en la que quizás de repente no vas a poder rescatarte. Y ahora te estoy dando un mensaje, te estoy dando señales para que salgas a flote. Quítate esa venda, porque esas flores que tú crees o esa persona que tú crees que es inocente y pura, quizás de repente te envenene con tanta maldad. Mira, con tanta maldad. En estos momentos, esta persona te tiene ciego, te tiene cegado, te tiene cegado. Ya sea porque a lo mejor de repente en la cama es maravilloso, ya sea porque a lo mejor es una persona que sabe llegar a los demás, te enganchó con su labia, pero te tiene enganchado en estos momentos. Tú no quieres ver los errores de esta persona. Mira, la carta de él, me salen mucho oros para ustedes. El rey de oros. La carta también de la espada, la reina de espadas. La carta del rey de bastos. La carta del siete de pentáculos. Increíble, increíble. Nos dicen, cuando tú te rescates, cuando tú reconozcas que prácticamente esta situación necesita cambio, que tienes que tú darte tu lugar, ya no pienses que si él o ella se sentirá mal o si te odiará, porque ya te está odiando, ya te está odiando. Cuando tú te rescates de una forma sabia, utiliza toda tu fuerza para poder salir de este avispero, pues entonces también nos están diciendo que vas a rescatar tu inocencia, te vas a rescatar a ti, te vas a rescatar. Y tranquilamente, una persona del pasado que sí vale la pena va a volver a tu vida. Pero no es tu ex, no es tu ex, ¿vale? Porque tu ex, en estos momentos, si por él o por ella fuera, te sacara del camino. La carta de la luna es momento de reflexionar, es momento de empezar a reconstruir tu alma, tu espíritu. Es momento de ver en tu interior. Nos hablan también de la familia. Tú vas a tener que tomar las riendas de tu familia ahora o en un futuro, o en un futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque también nos están diciendo con la carta del rey de oros, vas a ser madre o padre para los tuyos. Vas a tener que afrontar esa responsabilidad. Pero eso te hace digno y digna de esta historia. Haya ellos que se pierden todo esto. Y al final, cuando empieces a reflexionar, ya sea por esta lectura o porque simplemente solo necesitabas escuchar algo para poner todo en orden, vas a tomar una decisión, pero una decisión a conciencia, que a lo mejor de repente hasta vas a llorar, que a lo mejor hasta de repente vas a sentir que se te va la vida. Pero es una decisión que tienes que hacerlo. Es algo que tenía que pasar. Justo me lo decía un cliente ayer. Es algo que tenía que pasar para mi evolución y es lo que tiene que pasar ahora para que tú evoluciones. Tienes que rescatarte tú en estos momentos. Tu ex en estos momentos tiene mucha energía negativa en contra de vosotros, en contra de vosotros. Y si pudiera, y si pudiera usar magia, lo va a hacer. No lo dudes, no lo dudes, ¿vale? Muy bien, continuamos. Vamos a ver, solteros y solteras, ¿qué mensaje nos quieren dar? ¿Qué mensaje nos quieren dar? Vamos a ver. Pero tienes la carta del rey de oros, Scorpio, como diciendo que a ti te viene la prosperidad. Pero para eso tienes que tomar esta decisión ya. A ti te viene algo maravilloso. Luego te voy a sacar una carta guía. Solo que tú no estás viendo, no quieres ver. Estás enganchado a una relación, a un sentimiento. Y no quieres aceptar que detrás de todo este avispero, de esta ventana, hay un mundo de posibilidades. Solteros y solteras. Nos dicen, muchos de vosotros en estos momentos solteros y solteras están reconstruyendo su vida. Muchos de ustedes quieren reconstruir su vida. Están saliendo de un momento muy tormentoso, de dolor, de tristeza. Que a lo mejor de repente, inclusive, se vinieron o están afectados terceras personas o seres queridos que tú no querías que dentro de esta historia. Necesitas rescatarte. Necesitas salir de todo esto. Vas a ver la luz al final del túnel. Vas a ver. Porque estás siendo consciente que o sales de este atolladero o te hundes. O te hundes. Pero nos dicen con la carta del tres de oros. Nos dicen, estás en buen camino. Estás en buen camino. Es cierto que ahora tu intuición como que a lo mejor está un poco desviado, descuidado. O que simplemente no encuentras lugar. No encuentras como diciendo la salida a esto. Cuesta. Cuesta olvidar esta relación que has tenido. Cuesta. Pero hay algo maravilloso que te espera en el horizonte. Hay algo maravilloso. Y por eso tienes que soltar. A ti te viene una oportunidad, lo que es en la parte del amor. Pero tienes que reconstruirte primero. Tienes que reconstruirte. En estos momentos, para muchos de ustedes, el pilar más fundamental o esas personas que van a estar contigo es tu familia. Es tu familia. Lo más importante que tú tienes que replantearte y ver es la familia. No vas a encontrar un lugar más agradable y más cómodo que tu hogar, que tu casa. Tengas familia, viva solo, acompañado. Es tu sitio de refugio. Es tu sitio de refugio. Luego de tormento, luego de las dificultades, del dolor o de haber roto una relación solteros y solteras, vuelves a casa. Muchos de ustedes vuelven a casa, pero también vuelven para reconstruirse y porque saben que ahí tienen que estar al menos por este momento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay una persona que regresa solteros y solteras también. Hay una persona que vuelve a pedirte una oportunidad. Vuelve al hogar. Vuelve al hogar. Luego de haber luchado tanto, luego de haber de repente enfrentado tantos obstáculos. Porque como que siento que también personas de su alrededor o personas cercanas no estaban felices con esta relación. No veían, no aprobaban esta relación. No aprobaban. Y esto pues simplemente te llenaba de debilis, de mala vibra, de mala vibra. Y al final triunfa el amor. Al final triunfa el amor. También nos están diciendo con esto, esta persona que a lo mejor se fue con otra, con otro hombre o con otra mujer, vuelve por ustedes. Vuelve por ustedes. Mira esta carta. Mira esta carta. Hay alguien. Hay alguien que vosotros dos han pasado momentos muy desagradables. Ha habido engaños. Ha habido traiciones. Has tenido que luchar o has tenido que pasar mucho para perdonar. Te ha costado perdonar. Pero al final vuelve por ustedes. Una persona vuelve por vosotros. Muy bien. Y sale la justicia. Todo se pone en orden. Todo se pone en orden. Y la carta del ocho de espadas. Vas a ser una persona inteligente que va a brillar. Ahora con esas experiencias vas a saber actuar. Regresa a alguien del pasado a tu vida. Regresa a alguien del pasado. Te reconstruyes. Vuelves a tu hogar para poder recargar las energías. Y luego viene una persona. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver un número de la suerte. Y economía. Me faltó. El número 17. Economía. Vamos a ver. Esta. La carta del papa. La carta de la torre. Y la carta de la fuerza. Muchos de vosotros han estado esperando de repente firmar un documento o concretar algo de una forma legal. Esto llega. Hay un cambio. Hay un cambio también en el trabajo. Hay un cambio en los negocios. Pero vas a tener todo el carácter y la fuerza necesaria para poder asumir esta responsabilidad. Hay un cambio de forma legal. Respuesta en el tarot egipcio. Van a firmar documentos también vosotros. ¿Vale? No tengas miedo. ¿Por qué todo esto va a salir bien? Tres grupos. Suscríbete. Comenta. Comparte un like. Nos vemos en el Super Chat. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La estrella es un sí. Para aquellos que han elegido la opción dos. El emperador es un sí. Para aquellos que han elegido la opción tres. La templanza es un sí. Hasta la vista y cuídense. ¡Gracias!